En esta oportunidad se me ha dado para poder dar un mensaje a todos aquellos estudiantes de la facultad, de la carrera tanto de Ingeniería como de Arquitectura, para que puedan tener una motivación de poder seguir sus sueños. Esta carrera es muy bonita en lo personal, pues cuando yo me gradué, la universidad me brindó muchas oportunidades. Por ejemplo, en mi caso, la universidad nos brindó la oportunidad de trabajar dentro de la universidad en el área de proyección social. Nosotros con mi esposo fuimos compañeros y trabajamos en un equipo de proyección social como encuestadores. Luego de ello se nos abrió las puertas en el laboratorio de suelos de la universidad. Posterior a ello, nos llamaron, nos recomendaron nuestros propios docentes y la facultad con otras empresas para que nosotros pudiéramos ir a laborar antes de graduarnos. Ahora, con la alta tecnología que hay, la universidad siempre tiene, los estudiantes ahora tienen una gran ventaja que tal vez en aquel momento nosotros no la tuvimos y es de aprovecharla. Pudimos laborar para diferentes empresas privadas en el área de carreteras. Posterior a ello hicimos nuestra preespecialización en carreteras. También nos sirvió mucho. De hecho, la teoría y la práctica nosotros la llevamos de la mano. Luego de ello, laboramos como cinco años para las diferentes empresas de carreteras. Y actualmente con mi esposo, nosotros ya tenemos legalizada nuestra sociedad, ya hicimos una pequeña empresa de construcción y nuestro rubro es remodelaciones y construcciones de vivienda. Y mi mensaje para los estudiantes es que no se rindan, que no se desmotiven porque hayan dejado una materia, porque hayan salido mal, hayan reprobado. Siempre vamos a tener una oportunidad. Como experiencia propia, yo reprobé una materia que fue matemáticas y reprobé también sólidos. Simplemente seguir adelante, esforzarte, luchar y aprovechar todas, todas las herramientas que la universidad nos brinda. Agradezco siempre a todos y cada uno de los docentes que nos inculcaron valores, porque eso era otra de las cosas que la universidad se caracterizaba siempre y aún lo hace. Cuando a nosotros nos daban las clases, siempre leíamos la visión, la misión y los valores de la universidad. Tenemos que ser buenos profesionales. No solo es graduarte y tener el título, sino saber ejercer bien tu profesión y que siempre hagas las cosas bien, con profesionalismo y sobre todo que te guste lo que haces.